¿Qué onda Rolers? ¿Cómo están? Como siempre, esperando que se encuentren en Telo Mejor. El día de hoy vamos a reaccionar y a tratar de aprender algo nuevo de uno de los mejores guitarristas de música cristiana, sin duda. Se trata de Kiko Sibrian, un guitarrista excepcional que se abriera camino por ser uno de los mejores guitarristas que ha tenido Luis Miguel en su etapa en la cual no era gordo. Así que quédate porque el día de hoy vamos a aprender bastante. Si no lo conocías, tienes que conocerlo. Y si ya lo conocías, reafirmas tu admiración por este impecable guitarrista. Vamos a comenzar, pero antes tenemos una pequeña recomendación del día. Y es que te suscribas a Sabías Que Canal, donde vas a poder encontrar contenido bastante variado e interesante. Son básicamente dos chicos que compran productos, desvelan mitos, generan retos con bastante diversión. Así que suscríbete, el link está aquí en la descripción del video. Vamos a estar por ahí generando algún saludo a quienes comenten su video que acaban de subir. Y sin más, vamos a empezar. Bien, primero que nada, tengo que serles muy honesto. Tuve que elegir una improvisación que hace con Luis Miguel cuando no estaba gordo, porque es impresionante. Es de la canción Bésame Mucho. Y realmente yo con esta improvisación que hace Kiko, vaya que me enamoré de su estilo. Vamos a ver. Tiene unas frases musicales simplemente hermosas. Kiko Cibrián es un músico influenciado por el estilo yacero y esto le genera unas habilidades, un vocabulario enorme. Bailecito. Mensidad de gente. Aquí pongan mucha atención, parece que la guitarra se vuelve loca. O sea, digamos que tiene como una mezcla entre el estilo rockero y el estilo jazz. Impresionante. Usa bastante notitas de paso que quedan bien bonitas. Escuche unas notas de paso que utiliza, que si nosotros las escucháramos así como solitas, dirías, esto suena como un desastre. Pero ya con todo el contexto musical es algo precioso. Sus bends están de muy buen gusto. Si nosotros nos pusiéramos así como a analizar fríamente toda la parte teórica de lo que él está tocando, me parece que encontraríamos hasta modos griegos. Encontraríamos bastante notas de paso, como les dije, que tienen cierta justificación porque generan una tensión interesante con la armonía que tiene de fondo. Pero es puro feeling, o sea, realmente yo no creo que él lo esté pensando así. Le soy muy honesto. Los guitarristas, los músicos de esta talla, de este nivel, generalmente no están pensando, ay, voy a meter un modo griego Lidio en esta parte y después voy a utilizar... No, como que sienten la música más que nada. Genera unas frases de un buen de tensión. Lo importante aquí es de que las frases rápidas tienen tensión porque tienen notas que no están situadas precisamente en la armonía que tiene de fondo y se siente como algo. Pero cuando él aterriza sobre una nota que hace un bend o que la deja de cierta manera con una duración larga, ahí tiene que ser una nota que sí cuadre perfectamente con su armonía. Porque si no, ahí tendríamos una disonancia bastante fea. Pero todo lo que él hace, pues ya lo sabe, esto es pura experiencia. Esa clase de Vems. También con tensión. Y otra cosa es que en ningún punto, a mí personalmente, en ningún punto me aburre su improvisación. Me mantiene súper expectante. Tú puedes ver esta misma canción, Besa de Mucho de Luis Miguel, con otros guitarristas que él ha tenido y simplemente no sientes lo mismo. Tal vez te llaman la atención ahí los aumentos o te puedes desviar un poco. Pero con Kiko Sibrian, tu atención está porque está en la guitarra. Muy bien, vamos a escuchar un poquito más. Déjenme decirles rápidamente que a riesgo de equivocarme, me suena mucho como que tiene no solo su distorsión, sino también que tiene como un phaser que suena muy padre. Vean aquí cómo hace los Vems. Algunos Vems no los hace como el típico con los tres dedos, con esos tres, sino con dos. Y también su guitarra se ve poco convencional, o sea, tiene aquí un puente flotante. Me parece que como tal, no estoy seguro si de verdad sea una Fender. Tiene como el diseño, pero hay muchas guitarras con este diseño que lo han copiado. Tiene un vibrato, digamos, muy suelto. Y también si hablamos ya como no solo en la parte de los solos, no solo en la parte lead, sino todo lo que conlleva Kiko Sibrian como un músico en una agrupación. Es de los músicos que yo he visto que más matiza, o sea, como si estuviera tocando, haz de cuenta, con toda una orquestación. Y él sabe cuál es su lugar dentro de ella. Aquí es su momento de lucir. Y cambia un poquito. El primer golpe, o más bien el primer frasero fue como... Y el siguiente... Un poquito más lento. Así viene siendo más o menos su vibrato. Digamos que se le da mucho, al menos aquí, por repetir algunos fraseos. Como... Y luego el siguiente... Como que sean las mismas notas, pero cambiar el tempo con esas mismas notas. Y ya lo hace más interesante sin necesidad de estarlo cambiando y cambiando. Si checaron como en cuanto sale Luis Miguel, sube más el volumen de la guitarra de Kiko. Esto puede ser por ataque, o directamente por un pedal de boost que le subas. O directamente que en tu guitarra subas el control de ganancia. O tengas un pedal de volumen. La tensión centrada en él totalmente. Ahí toda la luz reflector sobre él. Se baja, o sea, es todo un show que hay montado. Él sabe que en esa parte me toca ir al frente y sacar todo. Ahí es unas frases que, como les digo, si escucháramos esas notas lentas, no quedaría o sonaría raro. Pero aquí la clave es meter esas notas con tensión mezcladas con velocidad. Y aterrizar en una nota que sea un punto fuerte de la canción. También, si tú escuchas la canción original, o sea, obviamente esta canción no la hizo Luis Miguel, sino tiene un montón de versiones. Pero la versión de la grabación de Luis Miguel tiene mucho la figurita. Y eso no lo hizo Kiko Sibrián. Solamente él agarra ese tararán, tararán, y lo incorpora a su solo, a su improvisación. De esa manera hay una consistencia con la versión de Luis Miguel. Se sabe que es la versión de Luis Miguel. Porque si lo tocara para otro artista que también ha versionado Bésame Mucho, dirás, oye, eso suena a Luis Miguel. ¡Wow! Juega mucho con los tiempos. ¿Esos fans se sienten con un feeling? Y precisamente, yo te podrá decir que esas notas de tensión, muy como a la Randy Rhoads, pero llevado a un nivel más alto. Esas notas de tensión hacen, es lo que les decía hace rato, que tu atención se vaya más hacia la guitarra. Ese tiene que dividir de ellos, musicalmente aquí. Y lo interesante es que también mete unos bends que también suenan un poco disonantes, pero, ah, como que atrapan tu atención. Y como después lo aterriza en una nota que sí cuadra, ya ahí como que te calmas. Es como, como que tu espíritu al escuchar esto está un poco como en tormento y en calma, en tormento y en calma, pero emocionado. Ahora, otra cosa es de que sus bends también tienen mucho ataque. En los bends, es decir, tienen mucha acentuación. Con la púa, le da fuerte al bend. Como un ataque casi si quisieras romper la cuerda. Precioso. Buen de tensión. Notas disonantes. Bien rockero ahí. Terminas bien rock. Y al final, cuando llega su bend. Ya, los que cierran. Son los músicos. Déjenme decirles, un solo de guitarra, una improvisación no es nada, sino tiene un excelente acompañamiento de fondo. Y Luis Miguel es uno de los músicos, uno de los cantantes que tiene los mejores instrumentistas detrás de él. Así que es simplemente impresionante. Amigos, ustedes, díganme qué les parece. ¿Les gusta la música cristiana? ¿Ya conocían a Kiko Sibrián? ¿Saben que ha sido uno de los mejores guitarristas de Luis Miguel? Y que, de hecho, ahorita nuevamente ha estado tocando con él en los conciertos recientes. Es algo impresionante. Es un maestro. Es una persona muy espiritual. Y que yo, sinceramente, admiro y respeto muchísimo. Y me gustaría poder aprender algo de él. Ojalá algún día nos compartiera algún tutorial de estos secretos que hizo, por lo menos, en esta improvisación de esta canción de Luis Miguel en esta época. Sería simplemente hermoso. Ustedes, díganme, como les dije, ¿qué piensan aquí en la parte de abajo? Por favor, una manita arriba ayuda muchísimo. Suscríbanse a videos nuevos todos los días. Y, sin más, les dejo mis redes sociales aquí en la descripción del video para que vayan a seguirme en la que ustedes quieran. Y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Acuérdense que los quedo bastante. Y nos despedimos con un bonito abrazo. Ven para acá. Adiós. Que tengas un bonito día. Y es que no me siento...